Hola que tal amigos de YuGiOhMets, en esta ocasión les voy a traer un nuevo vídeo y es que quería dejar que pasar un poco de tiempo en eso de que pasa el hike de la bandlist y eso, entonces quería sacarlo después de esta bandlist y nada, voy a mostrar mi colección de cartas o algunas cartas que tengo por ahí no voy a mostrar todas en este vídeo así que esperen los siguientes más adelante y también les quiero decir que no tengo la gran colección de cartas de rarezas, de costos y eso simplemente son cartas que a mí me gustan o que he tenido y que he guardado por ahí, entonces sin rodeos vamos a empezar esta carpeta pues no la compré, la gané en un torneo y de hecho gané tres porque curiosamente hubo una época donde en un local estuvieron dando como que estos premios salvo una que si la gané porque yo la escogí, las otras dos pues eran los premios y pues yo solamente iba para jugar y la sorpresa fue que gané y pues entonces tengo tres iguales y pues las tengo llenas de cartas entonces vamos a empezar, mi carpeta es esta, una de la Ash Blossom de la Frentona y pues nada, vamos a comenzar, les muestro la primera página, tengo pues cosas de los True King y True Draco porque bueno, esta carta como saben puede ser ocupada en muchos decks y yo la ocupaba en el Cosmo, ya sabrán los que siguen este canal que pues me encanta ese deck, yo lo ocupaba en el Cosmo, tengo al de Tierra en un deck de tipo roca y pues la verdad pues me gustaba bastante, era un deck fund la verdad pero pues me gustaba el True King de Fuego que lo ocupaba en el Cosmo, tengo una terraformación que es secreta pero ya sabrán que esta carta no se debe nunca a la realeza, siempre parece común, no sé si en la cámara se alcance a apreciar pero bueno, tengo una cara de maíz para pues ya saben los decks como True Draco que ocupan tal tal tengo una Shared Ride y la Duality, todo esto era para un engine que tenía de una base True Draco que solo jugué como un mes y después me deshice de ella porque no era mi estilo pero bueno, también tengo un Red Reboot, que esta carta era muy buena cuando estaba 3 pero pues todo el mundo ya sabe que le sucedió y por qué se fue baneada y una C Rotation para buscar rápido los campos también les quiero decir que no tengo yo acomodado mi carpeta, así como de aquí tengo esto y aquí tengo esto simplemente así coincidió esta primera página por así decirlo y además simplemente yo eran cartas que iba metiendo en la carpeta y pues ya le vamos a pasar a la siguiente y aquí tengo un poquito más de cartas, tengo una mina mística creo que en realidad tengo la tercia, sí, tengo la tercia de estas cosas que todo el mundo las odia yo también por eso no la juego, tengo el Metaverse que era el combo con esta y pues todo el mundo ya sabe el horror de Deck que pudo haber sido en TSG nunca lo fue pero pues la banearon preventivamente por así decirlo la Dark Ruler para esos campos de monos de 5 anheladores como Dragon, Borro Savage y tipo de cosas tengo la Trap Trip o Truco de Trampa que es para Death Control para buscar las trampas tengo una Monster Gate porque ustedes sabrán que también me gusta mucho el Death Infernoid entonces pues la tengo aquí de sobra, creo que tengo otras dos pero aquí solamente tengo una y es Ultra, la verdad no me pregunten mucho de sobres y expansiones y eso porque la verdad no sé a mí nunca me ha interesado eso, simplemente me gusta cómo se ven simplemente me gusta cómo se ven las cartas y ya tengo una Outstar Goblin, tengo esta carta que con el Death Bot hay un combo muy bueno y la verdad si juegas Death Bot deberías probarla y buscar más o menos cómo es el combo porque la verdad es bastante poderoso, tengo una Seca Light esta no sé por qué la tengo, creo que me salió en un sobre en un torneo y nunca lo jugué el Dark Hole porque pues es Dark Hole tengo estas cosas que siempre me salían cuando iba en torneos y daban de OTS siempre me salían estas cosas y ya, o sea era, tengo como cinco de esta también tengo como cinco, de esta solamente tengo dos esta ahorita es útil con el Eldritch y ya tengo aquí mi base ABC porque también el ABC es un Death que me gusta mucho pero pues desgraciadamente ya no es como uno quisiera la verdad ya no es tan fuerte y menos ahorita que se acaba de ir el Carrier que es algo que nadie se esperaba pero pues ya saben cómo es con la mina y tengo aquí mi base, es un Death que me gusta bastante después aquí tengo una base Zodiac que la verdad yo no compré ninguna carta Zodiac salvo el Driden y era porque recordarán que cuando el Zodiac era full, ahorita ya volvió por el Zeus pero todo el mundo recordará que antes de eso cuando el Zodiac era full power todo el mundo llevaba una Drancia en el extra deck porque si había forma de robarse un Zodiac pues presta para acá y ya le montabas a tú tu Drancia y ese tipo de cosas o también este jugábamos al toro en el extra para hacer 2 de 4 y luego hacer a Triden pero bueno las demás son cartas que pues me han salido en sobres y alguna que otra creo que me la regalaron y pues nada también este Death me gusta bastante yo sí amo a full el Zodiac nunca lo pude jugar pero este es un Death que me gusta mucho mucho me gusta bastante se me hace uno de los mejores Deaths que han inventado yo eso ya lo mencioné en mi top que por cierto también decirles que voy a sacar una actualización a ese top y pues nada aquí ya tengo cartas random tengo al Mega Sabo que pues es un Death pues bastante castroso el Monarca tengo un Dracos Legend que esta carta también me salió en un sobre esta también tengo a la plaga porque era como un reemplazo cuando se fue el Jet Synchron para Link Criston tengo la tercia de Bobbunos porque ocupo con Metal Foam este vato que todo el mundo odia pero pues Inside Dead era muy bueno el Terror del Sol justamente aquí los tengo juntos porque pues este le gana a este todo el mundo ya lo vio, todo el mundo ya vio el Eldritch como murió contra los pingüinos entonces este vato es un crack tengo aquí el Armageddon Knight porque era uno que ocupaba cuando el Shadow era lo más pro ya por el 2015 y esta carta que igual está, bueno esta la metí de relleno la verdad pero pues me gusta, es como en carta de Zayl o era más bien dicho aquí tengo unos XYZ, no son todos los que tengo pero son los que como les digo que pues así los metí así de rápido cuando pues acomodaba mis cartas entonces aquí tengo el combo Utopía antes de que saliera la magia rápida que le doble el ataque tengo aquí mi combo Utopía también tengo a este lobito que era del ABC esta es una carta que me salió esta porque jugué aunque no me acomodé mucho a ese deck es muy bueno la verdad pero no era mi estilo jugué Dino como un mes o dos más o menos y cuando lo vendí todo simplemente me quedé con Lagia porque me gusta su diseño tengo este vato que también era muy bueno con los de Xpendulo pero este ahí lo tengo este es de los primeritos que salió cuando salió la estructura del Magician creo y pues me lo quedé porque me gusta igual su diseño siento que estos dos como que se parecen tengo aquí al Dante Peregrino al Papa este porque pues es Dante Dante el guapo aquí a la Winda este formato era muy bueno a mí me encantaba mucho el Shadow Burning Necros y Clifford y pues este aquí tengo al a como a la Winda mis Shadoles los de los que tenía pues pues los vendí pero pues bueno me quedé con esta tengo al Titán que esta carta pues igual me salió creo en un sobrado no sé ni por qué la tengo tengo a este que igual me salió cuando me dieron en un torneo tengo esta que decían que era muy buena con el Salaman Grid y yo la verdad nunca la bajé ni la juego nunca la jugué pero todo el mundo decía que el Salaman era muy buena la verdad es que yo nunca la bajé nunca la necesité y nunca se me hizo buena tengo a la Galatea porque me gusta mucho su diseño creo que tengo tres y pues este porque me recordó un poco a la Winda siente como que eran iguales no sé a lo mejor solo yo soy mis visiones tengo este vato que es como como pues para tenerlos este men que era muy bueno contra el Thunder el Thunder puro el primerito que salió porque pues le tropaba toda la mano el Pancratot que se fue limitado el Envoy que pues es una excelente carta solo que ahorita pues ya nadie la juega no llega su momento un Dead que la pueda aprovechar bien este vato que era Winn contra True Draco la verdad era bastante bueno y este igual me salió en un sobre de OTS aquí tengo un poco de Flood Gates que pues sabiéndolas aplicar son Winn contra varios Dead tenemos aquí a la Fragancia Intispel que esta carta me gusta su efecto sé que es muy poderosa pero siempre que la meta en Side Dead siempre pierdo porque realmente nunca me sale o me sale ya que me plantaron el Tianguis los Péndulos entonces esta carta y yo como que nunca nos hemos llevado bien aquí tengo a la Summon Limit que ahorita le están ocupando muchos decks es como una Vanity pero la verdad no me gusta porque si no empiezas es carta muerta vengo al Macrocosmos también es una carta muy buena pero pues está limitada esta carta que fue la Flood Gate del Dodo del 2018 me parece y 2019 parte del 2019 y ahorita actualmente pues si es buena pero ya no ya no te sirve tanto como antes esta carta que también se hizo muy popular en el formato del Trickstar Sky Striker y Salaman muy buena otro Red Reward ah caray no sé que es este wey aquí pero bueno y aquí tengo una base Metal Fo que es una de las pocas que me sobró cuando en el 2016 llegaron los Metal Fo y pues a esa edad a mi me gustaba pero como realmente todavía el Cosmos la podía armar en ese momento contra el Metal yo seguía prefiriendo jugar Cosmos a pesar de que ya tenían el Destroyer limitado todavía sentía que tenía muy buen match porque como todo el mundo recordará este Dead era Kirin y pues a las naves no las podía seleccionar entonces me gustaba mucho ya después hice una versión entre esas dos aquí tengo unas pocas Hand Traps algunas que me sobran la mayoría las tengo en mis Dead principales pero bueno pero bueno este tengo a esta que ahorita es muy buena con los Dytron la odio pero es muy buena tengo aquí a la ogra porque pues ya saben siempre hay que tener ogras no sabemos en qué formato vayan a ser muy útiles tengo la lancea que esa va y viene del site ahorita es muy buena la están me indiqueando incluso pero pues no me gusta a mí porque no te vaya a tocar un Dead Subterro o cosas así pues es muerta aquí tengo a los Gamma a los Cypher el tercero está acá pero pues no quería dejar este vato abajo entonces los puse así y saben que esta handtrap y todos saben que esta handtrap ahorita es muy buena tengo el Cuervo que igual ahorita es bueno tengo el Skull Meister que es bueno tengo el Damage Jogler que es como una clase de handtrap y te salva del Oteca aquí tengo mis santuarios de los artefactos la Santum la Ignition y los que son buenos a mí si me ven y me quieren dar algo padre regálenme artefactos a mí me gustan mucho y nada les muestro mi colección estos son los primeritos que salieron ya después creo que sacaron secreta y lo creo que la volvieron a sacar otra pero estos pues todos estos son los primeritos que salieron no sé si son de primera todos o si es que hay uno de primera creo que sí tengo algunas cosas de primera pero bueno pues a mí me gusta y por último en este video les voy a mostrar pues mi deck insignia todos los que siguen la página saben que yo juego este deck que amo este deck y que la verdad a mí se me hace muy bueno y que pese a que no le han sacado soporte mucho tiempo se sigue plantando todavía bien si lo sabes jugar entonces les muestro este no es el deck que yo juego bueno si se podría decir que tengo como que dos decks el que tengo en la carpeta que es de colección y el que juego no sé si soy el único que hace ese tipo de cosas con los decks que le gusten mucho pero bueno aquí les muestro tengo todas las cartas Cosmos salvo el lobo asustadizo que pues sí lo tenía pero como a una chica con la que se elija le gustaba esa carta pues se la di y luego me dejó pero bueno tenemos aquí al planeta Oscurocosmo al Darklitze este nega magias este nega trampas este destruye al Dark Destroyer la mejor carta del deck el Forerunner que te da mil el Unwalker que es muy bueno muy 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 bueno el Dot Fighter que supuestamente lo meten por los DINs pero la verdad es que no a mí me gusta porque contra DINs que no tienen monos muy fuertes les cuesta trabajo llevarse los tokens la segunda mejor nave el Death Rider el que hace Tifón la Delta que se ocupa para los combos la damos Cura pues es tu Strike la Wicked Witch esta casi no la juegan pero pues a mí me gusta mucho su diseño tengo la Good Witch que estas dos fueron como primeritas fueron las primeritas pero pues ahorita ya no se juegan mucho esta es buena por si va segundo porque te ayudas a afarte de algún negador la Fangir que hace OTK las tropas que este se juega mucho es de los mejores también te sirva para hacer Span el mejor piloto me atrevería a decir yo que es Strauman y pues el Tinkan que la verdad todo mundo le echa muchas flores al Tinkan pero pues la verdad a mí no se me hace tan bueno y incluso se me hace una carta muy lenta entonces pues aquí está de todos modos el Tinkan el Cosmotown que creo yo que es de los mejores campos de la historia junto a la Cosmojo pues esta trampa es muy muy buena le dan la torre a todos los decks porque todos los decks juegan con cementerio con campo y no hace darle y te hace un plus y la Teleport también tengo la trampa que es la común y la magia que es el equipo pero esas creo que se las mostraré en otro video y pues aún quedan páginas en esta carpeta pero bueno por esta primera parte creo que es todo espero que les haya gustado si quieren seguir viendo la segunda parte suscríbanse a este canal denle like compartan este video y también mándenme a la página su colección para yo poderla sacar en los siguientes videos y nada viene la parte 2 de los mejores decks de la historia